Si te hiciste muy amigo del delivery, tené cuidado porque el día de mañana puede pasar a ser un robot. Starhip es un pequeño vehículo eléctrico y autónomo que podría ser una de las alternativas del futuro para las empresas de mensajería y los envíos a domicilio. Este robot acaba de iniciar una fase de pruebas en Londres, Dusseldorf, Berna y Hamburgo, donde será usada para enviar comida a los clientes. Las empresas de envío de comida harán uso de estos robots que recogerán los paquetes, los almacenarán en un recipiente interior y los llevarán a destino. Al llegar al destino, el cliente que los recibe debe desbloquear la abertura con un código en una aplicación móvil. Los robots serán controlados de forma remota por empleados de Starship. Ellos los guiarán mediante las nueve cámaras con las que está equipada cada unidad. Esas rutas contribuirán a que llegado el momento, los robots puedan elegir de forma autónoma el mejor trayecto para llegar a destino sin intervención externa. Las empresas que contratan los servicios de los robots tienen que pagar una cuota en la que se incluirá su mantenimiento y el uso inicial de pilotos que los conduzcan.